Hola, te veo y no puedo creer Espero que no hayas olvidado mi querer Todo parece que fue ayer Abrázame y ahora escúchame Sabes, el tiempo está de nuestro lado Y guardo todos tus sueños en mi corazón Qué bueno que hoy estás aquí Porque no puedo estar sin ti O podemos ser felices a la distancia Tú sabes que me muero por estar contigo Y en tu mirada puedo ver que tú me extrañas Que no olvidaste nuestras madrugadas Si tú no estás conmigo ya no soy el mismo El cielo es testigo que siempre te pienso Y en silencio, por favor, solo te pido Que te quedes junto a mí Sabes que el tiempo está de nuestro lado Y guardo todos tus sueños en mi corazón Qué bueno que hoy estás aquí Porque no puedo estar sin ti No podemos ser felices a la distancia Tú sabes que me muero por estar contigo Y en tu mirada puedo ver que tú me extrañas Que no olvidaste nuestras madrugadas Si tú no estás conmigo ya no soy el mismo El cielo es testigo que siempre te pienso Y en silencio, por favor, solo te pido Que te quedes junto a mí Y en silencio, por favor, solo te pido